Dios te bendiga muchas bendiciones te saluda el apóstol Pablo Martínez aquí en su programa revelaciones de un ex satanista hoy quiero traer un tema algo que viene Dios ministrando en mi vida y hoy te voy a hablar de algo que te va a poner los pelos de punta y te lo voy a decir desde mi experiencia personal hoy voy a hablarte acerca de las iglesias donde operan brujas así como lo he dicho las iglesias donde operan brujas le voy a decir con mucha sinceridad y claridad hay iglesias llenas de brujos y de brujas y los pastores caminan en una ignorancia espiritual terrible y te voy a dar las señales las señales de cómo saber si en una iglesia hay brujería hay brujas operando hay brujos operando congregándose yendo a los cultos sentándose y aparentemente participando del culto porque preguntarás tú porque alguien me hizo la pregunta porque si hay brujos o brujas en la iglesia al comenzar el culto no salen te voy a dar la respuesta a todas esas preguntas pero antes déjame leerte lo que dice efesios capítulo 4 perdón capítulo 5 versículo 11 dice la palabra y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará cristo sabía usted que esta palabra el apóstol pablo no se le estaba diciendo a personas sin conversas le estaba hablando a la iglesia de éfeso le estaba hablando a la iglesia de éfeso una iglesia que el señor había llamado a la guerra una iglesia de armas tomar pero esta iglesia estaba descuidando algo muy importante su relación con dios su comunión íntima con el espíritu santo y pablo les exhorta aún en el capítulo 6 les aclara y le dice que la única manera de poder hacer retroceder al diablo a los demonios es llenándose de dios por eso el capítulo 6 versículo 10 dice fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza y comienza en el verso 11 explicándoles contra quién es nuestra lucha y nuestra guerra y la importancia de tomar la armadura de dios es allí donde tú y yo tenemos que aprender a que la única manera en que el diablo toda su brujería todos sus secuaces retrocedan es fortaleciéndonos en el señor y en el poder de su fuerza hay iglesias que han sido infiltradas por brujas brujas que asisten a cultos hablan en lenguas le voy a contar nosotros íbamos a iglesias en el tiempo en el que yo fui satanista había una muchacha que siempre nos acompañaba esa muchacha se subía a los púlpitos cantaba técnicamente hermoso era una satanista impresionante esa muchacha le daban participación en las iglesias para cantar era una cosa impresionante pero era una sacerdotisa era una una muchacha que tiene un nivel de brujería impresionante ella hablaba en lenguas sabe que decían a veces los hermanos las hermanas hay qué bonito qué lenguas tan hermosas habla esa hermana recuerdo que un día nosotros también maldiciendo a jesús en lenguas dentro de la iglesia dos hermanas nos dicen mire esos jóvenes apenas llegaron y ya están tocados por el espíritu santo esos jóvenes apenas llegaron y ya están tocados por el espíritu santo la ignorancia espiritual de muchos pueblos del señor y de muchos pastores pastores que no han podido discernir que en la iglesia hay un nivel de brujería dentro de la iglesia operando hay iglesias que están más bajo el control de la brujería que en el espíritu santo y hoy te voy a dar varias señales para que tú puedas mirar si en la iglesia que tú te estás congregando opera más el espíritu de brujería que el espíritu santo por ejemplo hay iglesias hay cultos iglesias que tienen cultos donde hay un aburrimiento impresionante la gente se va a dormir la gente se siente fastidiada el mensaje la predicación se vuelve algo insoportable sabía usted que todo eso que usted está sintiendo ese cansancio ese fastidio bueno ya que ahora va a terminar el pastor y aunque ahora van a dejar de cantar el culto pesado la gente durmiéndose uno saliendo a contestar el celular otros hablando por allá es un espíritu de brujería operando sabía usted que todo eso es señal de que el espíritu santo no tiene el control allí y muchas veces esto lo lo tenemos como algo normal dentro de la iglesia poder en la sangre de cristo la gente se acostumbró a que la predicación fuera algo común la gente se acostumbró los pastores se acostumbraron a que la gente se le durmiera en el mensaje a que la gente se se le durmiera en los cultos la gente va a dormir a la iglesia el pastor no dice nada cultos donde la gente mejor se para y en plena predicación se van para la casa fastidiados cansados la gente ya no se pone de pie para alabar y adorar a dios todo lo hacen sentado y no es que quiero decir que solamente se puede adorar a dios y alabarse alabarle de pie pero es que si tú no estás paralítico tú no tienes problema tú te puedes poner de pie delante del señor y rendirle tu alabanza rendirle tu adoración rendirle honra rendirle exaltación el señor le dice al profeta ese quien y le dice a ese quien en el capítulo 2 le dice a él ponte de pie y hablaré contigo o sea que hay cosas en las que dios me demanda que debo estar de pie delante de él porque el estar de pie delante de él es rendirle honor gloria alabanza ponerme de pie delante de él es rendirle respeto hay cultos donde la gente la gente todo lo hace sentado todo lo hace sentado alaban sentado adoran sentado todo es sentado bendito sea el señor hay una apatía mire nosotros entrábamos a iglesias y empezamos a tocar las sillas de la iglesia en cada silla colocar un espíritu para atraer pesadez para atraer cansancio para atraer frialdad para atraer apatía para atraer conformismo para atraer desinterés para atraer muchas cosas hay iglesias llenas de brujos y de brujas que están operando que están influenciando con espíritus haciendo de que tú cuando llegas a la iglesia vienes bien de tu casa y se te tira una carga encima yo no sé cuántos de ustedes han sentido que cuando usted entró a la iglesia bueno esto no pasa en toda iglesia pero las iglesias donde las brujas operan los brujos operan hay un gobierno de brujería ahí adentro no gobierna el espíritu santo gobiernan los espíritus de brujería usted no ha tenido la experiencia que cuando entra se le subió algo encima comenzó el pastor a predicar y comenzó una batalla para no dormirse comenzó una batalla un fastidio como que el mensaje como que esto están cantando las alabanzas y la adoración y usted tiene un fastidio si usted no es así reprenda porque tiene que estar operando algo dentro de la iglesia tiene que estar operando un espíritu de brujería brujas o brujos dentro de la iglesia tal vez están cercativos hay gente contaminada que el diablo las usa para que entren a la iglesia santo es el nombre del señor ahora usted tiene que activarse cuando el ambiente de la iglesia está pesado cuando algo no está fluyendo hay brujas hay brujos dentro del templo operando y es momento si no te pones las pilas de reprender desautorizar romper y destruir toda obra de las tinieblas por eso lo dice pablo en efesios capítulo 6 versículo número 10 fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza y sabe por qué pablo dice eso mira lo dice claramente vamos a leerlo efesios capítulo 6 versículo 11 mira lo que dice el verso 11 vestido de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo entonces si no nos fortalecemos en el señor la iglesia se va a convertir en un lugar donde se va a sentir de todo menos a dios y es que eso pasa yo no sé pero he ido a muchas iglesias a mí me invitan en todo el año a muchas iglesias y voy a iglesias donde estoy predicando y se puede sentir aún se puede oler el ambiente a brujería el ambiente a brujería se puede discernir que el ambiente en él opera la brujería y me paro hermano querido y empiezo y empiezo a reprender y empiezo a entrar en guerra sabe que me ha dicho gente después que termino de predicar pastor teníamos como dos años que no sentíamos al espíritu santo eso es una locura yo vine hace ya un tiempito de una gira no voy a decirle dónde estaba mire y no fueron uno ni dos ni tres a cada rato se me acercaban hermanos a decirme apóstol teníamos tiempo que no veíamos la manifestación del espíritu santo de esta manera ellos mismos me decían con sus propias palabras aquí en la iglesia parece que hubiese algún demonio algún espíritu que cuando entramos todo se vuelve como tan tan flojo tan tan raro tan pesado como que uno se le quitan las ganas de gritar gloria a dios aleluya como de pararse esta misma gente me ha dicho eso después de yo contarle mi testimonio de lo que nosotros hacíamos en iglesias la forma como enfriábamos iglesias como atacábamos iglesias ahora oiga esto bien porque otra señal porque los brucos y las brujas para que satanás consiga su objetivo es afectar a dos ministerios dentro de la iglesia le estoy diciendo esto no porque lo oí no porque me lo enseñaron no porque lo estudié no porque fue un seminario no porque nada lo viví yo lo practicaba las dos áreas de la iglesia o ministerio que más atacábamos era al ministerio de alabanza y adoración y era a los intercesores de la iglesia porque en estos dos ministerios hay una responsabilidad grande es por eso que en mis últimos vídeos hablo sobre este montón de cantantes disparateados que yo 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 creo que ni la biblia leen y andan escribiendo canciones enredadas que no tienen sustentos bíblicos por ejemplo esa canción por allí el de la tsunami está que no se sabe si en la tsunami está de de eliseo o la azul o la sulamita de salomón empiezan a inventar unas canciones y van los evangélicos como loros a repetir una cosa que ni siquiera le prestan atención satanás está atacando está buscando que de la boca de los que alaban y adoran a dios en el altar su lenguaje cambie la adoración cambie hoy hay más canciones dirigidas a la necesidad de la gente que a la adoración y la alabanza de nuestro dios por ejemplo hablaba sobre ángeles del cielo vengan a cantar se escuchen sus voces en este lugar imagínese y está la iglesia como loro repitiéndole cantando a los ángeles diciéndole a los ángeles que vengan a cantar cuando es a la iglesia a la que le toca cantar los ángeles no están autorizados para adorar a dios en la tierra los ángeles adoran a dios en el cielo quien adora a dios en la tierra eres tú y soy yo deja de estar diciéndole a los ángeles que vengan a cantar que vengan a hacer tu trabajo aquí en la tierra eso significa cuando la adoración y la alabanza es ha sido cambiada en la iglesia el ambiente está enfocado más en los hermanos que en dios si tú oyes la mayoría de canciones que cantan en los altares hoy préstale atención dile al señor activa me el discernimiento y te vas a asustar porque en su mayoría en su mayoría en su mayoría son dirigidas a los hermanos y no a dios son dirigidas a su necesidad y no a dios son dirigidas a que dios les haga un milagro y no adorar al dios de los milagros mire la adoración y la alabanza como siempre lo digo no son un negocio que yo te adoro para que tú me hagas yo te adoro para que tú me ves y la mayoría de canciones que están cantándose en altares las han convertido en un negocio estás metido tú tú no tienes por qué estar metido en la adoración y la alabanza tu necesidad no tiene por qué estar metido en la adoración ni en la alabanza en el altar en la casa del señor en la iglesia al único que se le canta es al rey de reyes y señor de señores no a ti no a tu problema no a tu necesidad no no a lo que estás atravesando no 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 es que señor te necesito que me ayudes tú eres el único que me puedes ayudar eso no es adoración eso es tu necesidad utilizando la adoración como un medio para pedir la adoración no es un medio para pedir la adoración es una necesidad del hombre de agradecimiento a dios ahí yo no pido ahí yo doy ahí yo ofrezco ahí yo entrego bendito sea el nombre del señor como sabemos que en una iglesia están operando brujas y brujos y que no está operando el espíritu santo sino el espíritu de brujería el tipo de cantos que se están cantando perdone la redundancia dentro de la iglesia el tipo de canción el tipo de letra que se está usando son canciones almáticas dirigidas a la gente y no al eterno al rey de reyes y señor de señores entonces eso nos da eso nos quiere decir que en ese lugar en esa iglesia opera brujería porque el ambiente ha cambiado mire hay gente que usted la ve llorando en medio de esas canciones en medio sacar cansado del camino hay gente llorando no por el toque del espíritu santo claro y que le están tocando sus fibras sus emociones sus sentimientos y quien no quien no pero dígale que se quebrante cuando solamente canten santo santo donde no te involucra a ti santo señor de gloria y majestad en eso no se quebrantan en eso les da sueño ese tipo de adoraciones los fastidia eso significa que ahí está operando brujos y brujas ahora hay otra cosa tremenda otra señal y esta es la última de lo que nosotros hicimos estoy hablando de mi experiencia en el satanismo lo que yo hice la última cosa que hacíamos era cargar al pastor mantenerlo lo más cargado posible cansado enfermo desanimado y sabe tratábamos de que lo que el pastor lo que menos hiciera fuese ser parte del culto o sea en el satanismo se maneja de que entre menos el pastor participe del culto más fácil es que los brujos y satanistas se infiltren dentro de la iglesia hoy vemos pastores que puede estar el culto comenzando ellos están encerrados en su oficina atendiendo a los hermanitos atendiendo atendiendo a los pupis de la iglesia a los ricachones a los que están cómodos económicamente o a la hermana o a los hermanos que están tapados de problemas allá está el pastor atendiendo en la oficina mientras el culto arrancó sabe nosotros aprovechábamos eso para meternos dentro de la iglesia sabe por qué escúcheme bien yo sé que alguno de ustedes me está escuchando sabe por qué tu iglesia está llena de brujos y de brujas porque cuando tú tienes que estar allá adorando también a dios estás encerrado en tu oficina como si tú fueses más importante que el rey de reyes y señor de señores y yo te vengo a decir en esta noche en esta hora en esta tarde mañana no sé a qué hora tú vas a ver este vídeo pero te quiero decir una cosa pastor pastora apóstol profeta evangelista lo que tú seas tú no eres más importante que dios tú también tienes que participar del culto tú tienes que estar allí cuando al rey de reyes se le está cantando se le está alabando y se le está adorando tú no eres más importante que el señor ve se parte del culto porque se te está llenando la iglesia de brujos y de brujas de satanistas y no te has dado cuenta cómo saber que la iglesia está llena de brujos y de brujas cuando tu pastor en vez de estar participando del culto está encerrado en la oficina aún peor llega exactamente cuando le toca predicar él no hace parte de nada y apenas termina el culto se sube en su carro en lo que tenga y se va y deja la iglesia al garete deja la iglesia abandonada deja la iglesia tirada porque porque es que tengo cosas que hacer negocios cosas mire nada ante su ministerio ante tu ministerio está primero la obra que dios te encargó tú puedes ser lo que tú quieras tener una agenda bien apretada ministerialmente pero dios te entregó una iglesia que pastorial una gente que pastorial tú tienes que deberte a ellos tu agenda puede estar repleta pero tu responsabilidad es con esa obra con esa obra dios no te va a pedir cuenta por las iglesias que les predicaste él te va a pedir cuenta por la iglesia que te dio a pastorear terminó el culto te subiste en el carro y te fuiste te desapareciste llegaste en el momento que te tocaba predicar sabe qué significa eso tienes la iglesia llena de brujos y de brujas y no lo sabes y la señal más evidente es que tú no tienes tiempo para estar en la presencia de dios y participar del culto a que yo soy el hombre de dios y yo puedo buscar a dios donde en toda parte porque soy el ungido olvídate de eso en el momento que le rendimos culto al señor todos tenemos que estar frente a él todos tenemos que estar delante del rey de reyes y señores señores tú no eres más importante que el todopoderoso sal de esa oficina dile al diablo que te suelte dile a las brujas que te suelte reprende esa brujería que tienes encima y se parte del culto dios te bendiga te habló el apóstol pablo martínez sígueme para que pueda llevarte todas estas enseñanzas hoy hablé sobre iglesias donde operan brujos y brujas hay iglesias que están llenas de ellos reprende al diablo recuerda estamos en guerra en guerra